Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Como ya explicamos en el anterior vídeo, todas las computadoras actuales tienen en esencia la misma arquitectura. Sin embargo, dentro de la idea general de Von Neumann que todas respetan, se diferencian entre sí por decisiones de diseño que afectan a la cantidad y la calidad de sus componentes. De esta forma, una arquitectura particular como por ejemplo Intel x86, PowerPC, Sparks o MIPS, establece en forma diferenciada los siguientes elementos que trataremos en este vídeo, los que deben ser conocidos por los programadores de bajo nivel para poder escribir programas para cada una de estas arquitecturas. En primer lugar tenemos el set de instrucciones. Históricamente, desde la EDVAC hasta principios de la década de los 80, la tendencia fue ir progresivamente aumentando la cantidad de instrucciones disponibles en el hardware y su complejidad. Es así que las arquitecturas más difundidas afines de los 70, como por ejemplo Intel 8080, Motorola 6800, Digital Vax o IBM 370, disponían de cientos de instrucciones y soportaban por hardware operaciones complejas tales como la comparación de strings y la búsqueda de un elemento en un array. En ese momento, se pensaba que cuanto más potente era el hardware, más eficientemente se podría ejecutar los programas. Sin embargo, en 1980 se publicaron casi simultáneamente trabajos de investigación de las universidades de Berkeley y Stanford que proponían un enfoque radicalmente distinto. Lo mejor era disponer de un conjunto mínimo de instrucciones que estuvieran implementadas en forma óptima, es decir, que los casos frecuentes de instrucciones fueran eficientes y los casos más raros fueran correctos. Estos trabajos acuñaron el término de RISC, Reduce Instruction Set Computer, que para que nos entendamos significa juego reducido de instrucciones, para referirse a los diseños basados en este concepto. A partir de este momento, el resto de arquitecturas pasaron a denominarse CISC, Complex Instruction Set Computer, que es justamente lo contrario, juego complejo de instrucciones. Durante muchos meses corrieron ríos de tinta en publicaciones de todo tipo, discutiendo qué arquitecturas eran mejor, si las basadas en la filosofía RISC o las CISC. La historia de esta batalla tecnológica tiene aspectos muy interesantes y un resultado doblemente paradójico. Si bien las primeras implementaciones prácticas del RISC demostraron que era mucho más eficiente, el mercado siguió siendo de las CISC, en particular de la que se convirtió en un estándar de facto, la arquitectura x86 de Intel, de los procesadores Pentium y Core. La segunda paradoja es que para lograr los niveles actuales de desempeño, Intel decidió incorporar conceptos de RISC en su diseño. Se puede decir que un procesador Pentium es, en el fondo, una máquina RISC que ejecuta un conjunto de microrutinas que emulan las instrucciones de una máquina de arquitectura x86. En el siguiente puesto tenemos el formato de las instrucciones. Esto se refiere a la codificación de las distintas instrucciones para su almacenamiento en la memoria del sistema. Al igual que para los demás tipos de datos manipulados que vimos, caracteres o números, los computadores trabajan con una representación de las instrucciones mediante un código binario. El código binario reserva una serie de bits para identificar la operación realizada por la instrucción. Otros indican los operandos a utilizar y sus direcciones, así como la indicación de dónde se almacena el resultado. Los atributos que definen el formato de las instrucciones incluyen aspectos tales como si los códigos binarios asociados son de tamaño fijo o variable y si las instrucciones tienen operandos y destino independientes, en cuyo caso se habla de una arquitectura de tres direcciones o solapados correspondiente a una arquitectura de dos direcciones. Las arquitecturas RISC promocionaron la utilización de formatos de instrucción de tamaño fijo, como por ejemplo el MIPS64, y de esta forma simplificar la circuitería de decodificación y permitir la utilización eficaz de técnicas de optimización, como nuestro ya mencionado y querido Pipeline o la superescalabilidad, que se verán más adelante. Por otro lado, las arquitecturas CISC normalmente tienen instrucciones de tamaño variable. Por ello, el número de bits requeridos para codificar la instrucción varía según el tipo de esta, optimizando el espacio ocupado por dichas instrucciones y por lo tanto por los programas. Sin embargo, complica la búsqueda de dichas instrucciones y su decodificación. Por último, las arquitecturas RISC utilizan formatos de tres direcciones, mientras que las CISC es común encontrar implementaciones de dos direcciones, como es el caso de Intel x86. En el siguiente lugar tenemos el set de registros. Los registros son posiciones especializadas de memoria ubicadas dentro de la propia CPU y que poseen una manera de direccionar las distintas de la memoria normal del sistema. Los primeros diseños siguieron el ejemplo de la EDBAC de Von Neumann y utilizaron registros, digamos, con personalidad. En la propuesta original de Von Neumann, la computadora poseía, entre otros, un registro acumulador para las operaciones aritméticas, un registro contador para las operaciones que implicaran contar y un registro índice para contener direcciones de operandos en memoria. Esas fueron las ideas que llevaron a Intel a nombrar los registros de su primer microprocesador 8080 con estas letras. A de acumulador, B de base para direcciones, C contador para instrucciones de string, D para data, de almacenamiento de datos, es decir, operándose en general y así sucesivamente. Más tarde, la arquitectura x86 de 16 bits tomó esos nombres y les agregó una X de Extended, en referencia a que pasaron de ser de 8 bits a 16 bits, quedando AX, BX, CX y DX. Como decíamos anteriormente, la característica de estos registros con personalidad es que su función dentro de las instrucciones, como operandos fuente, operandos destino, contadores o parte del direccionamiento de los operandos, está condicionada y no todos sirven para cualquier función. Por otro lado, las arquitecturas RISC promovieron desde el comienzo el uso de registros despersonalizados, es decir, de uso general, aplicables todos y cada uno a cualquiera de las funciones antedichas. Intel incorporó la idea a partir del procesador 80386, primer representante de 32 bits de su familia arquitectónica. Los registros de 32 bits de la arquitectura x86 son los mismos que antes, lo que pasa es que ahora se le añade una E al principio. Esta E significa Enhanced, traducido al español significa Mejorado. En el siguiente puesto tenemos los modos de direccionamiento. Estos modos establecen las formas en las que se puede, a nivel de instrucciones, especificar la dirección de un operando o del lugar donde colocar el resultado de la operación correspondiente a la instrucción. Existen tres modos de direccionamiento básicos, inmediato, directo e indirecto. A continuación, presentaremos las características de cada uno. En el inmediato, en la instrucción se encuentra el propio operando, es decir, su valor. Se utiliza típicamente para constantes, ya que las instrucciones no se pueden modificar. En el directo, en la instrucción se encuentra la dirección del operando. Se pueden distinguir dos tipos. En primer lugar, tenemos el directo a registro. El operando está almacenado en un registro y la instrucción contiene el identificador del registro. Por otro lado, tenemos el directo a memoria. El operando está almacenado en dicha memoria y la instrucción contiene la dirección donde se encuentra. Por último, tenemos el indirecto. En la instrucción se encuentra la dirección del lugar donde se encuentra la dirección del operando. También se pueden distinguir dos tipos. El indirecto por registro, el operando está almacenado en una posición de memoria cuya dirección se encuentra en un registro y la instrucción contiene el identificador del registro. De los dos tipos de indirecto, este es el habitualmente implementado, utilizando más de un registro sumando sus contenidos para formar la dirección. En algunos casos, la arquitectura prevé multiplicar el contenido del registro por el tamaño en bytes del operando. En este caso, se habla de direccionamiento indizado. El indirecto por memoria, el operando está almacenado en una posición de memoria cuya dirección está en otra posición de memoria y la instrucción contiene la dirección de esta última. Esta variante no es implementada en las arquitecturas prácticas disponibles. En resumen, los modos directo e indirecto, especialmente en su modalidad indizado, se suele combinar para establecer la dirección de un operando o de un destino. La dirección se forma sumando el contenido de uno o más registros identificados en la instrucción con la dirección base contenida en la misma. Esto permite implementar fácilmente el acceso a estructuras tipo Array. Se coloca la dirección de comienzo de la estructura en la instrucción modo directo y se cambia el contenido de un registro índice que también debe estar referenciado en la instrucción para ir recorriendo el Array, haciendo un loop y reutilizando la misma instrucción. Y por último, pero no menos importante, tenemos el manejo de entrada y salida y el manejo de interrupciones. Las distintas arquitecturas se distinguen en este punto básicamente por el hecho de tener o no instrucciones específicas con su propio espacio de direccionamiento para la comunicación con dispositivos que permiten la interacción con el mundo exterior. Se refieren al manejo de una forma particular de invocar a ciertas subrutinas de los programas como por ejemplo las Syscall que han provocado la respuesta a algún evento como pulsar la tecla de algún teclado o alguna excepción ocurrida por la división de un número entre cero. Pero este tema hablaremos en un próximo vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis que haga más vídeos como este, suscribíos, dadle a like, activad la campanita, dejad un comentario y hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!